Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno que están de nuevo con nosotros. El día de hoy es miércoles, tenemos actividades nuevas, temas nuevos y muchas cosas muy interesantes que tenemos que platicar. Platícame, ¿cómo te fue con la actividad de América del Norte y del perímetro te divertiste? Ojalá que sí y que estés cumpliendo con las indicaciones que se te pusieron en las actividades. El día de hoy, como ya sabes, está aquí Miss Tere que nos va a acompañar. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de tus clases de segundo. ¿Están listos para aprender el nuevo tema? Muy bien, como te había comentado en el video del lunes, América se divide en tres partes muy importantes. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la que vimos el día lunes, Miss Tere? La de Berifa. América del Norte. Muy bien, América del Norte. El día de hoy nos toca ver América del Centro. Quiere decir que vamos a ver los países que conforman este continente, pero solo los de la parte del centro. Pues como su nombre lo dice. El objetivo de esto es que conozcas, igual que en América del Norte, que conozcas los países principales, las capitales y uno que otro team o característica de estos países. Checa bien porque a diferencia de América del Norte, aquí tenemos muchos más países. Muy bien. Como recordarás, en América del Norte solo hay tres países. ¿Te acuerdas cuál es un misterio? Creo que sí. A ver. Es Canadá. Exacto. Estados Unidos. Muy bien. Y México. El más bonito de todos. Muy bien. Entonces, en América del Centro, que es el que nos toca ver el día de hoy, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. ¿Sabes cuántos países conforman América del Centro, Miss Tere? ¿Acaso son siete? Exactamente. Son siete países los que conforman América del Norte. Miss Tere nos va a hacer favor de mostrarnos con esas tarjetitas de colores los nombres de los países que conforman América del Centro. ¡Ojo! Pon mucha atención. El primero que vamos a leer, y es el de los que están más cercanos a nuestro país, es Guatemala, Belice, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Nicaragua y Costa Rica. Muy bien. Estos son los siete países que conforman América del Centro. Mira, acércate. Te voy a platicar cuáles son las capitales de cada uno de estos países. ¡Ojo! Esta es una parte muy pequeña de América del Centro, perdón, de América, pero si te fijaste, son muchos países los que están aquí. Vamos a empezar por orden. Aquí está México y cerca de México, los vecinos de América del Centro de México, es Belice. La capital de Belice, como aquí lo dice, es Belmopan. Miss Tere, ¿me podrías ayudar con el siguiente país y su capital, por favor? Claro que sí. Aquí en este color de naranja se encuentra Guatemala y su capital es Guatemala. ¡Qué fácil, ¿verdad? Es la misma. Bien, en El Salvador, que es este pequeñito que se ve aquí, es su capital San Salvador, que también está muy fácil su capital. En color morado, en este espacio, encontramos el país de Honduras y la capital es Tegucigalpa. Muy bien. Hay otra parte un poco más grande, si te puedes fijar, es casi de los más grandes de América del Centro, es el país de Nicaragua y su capital se llama Managua. Nombre chistoso. Abajo de Nicaragua encontramos Miss a Costa Rica y la capital es San José, es este espacio de verde. Muy bien. Y por último, de los países que conforman América del Centro, está el país de Panamá. Panamá tiene una capital súper sencilla, porque Panamá, su capital es Panamá. Muy bien. ¿Alguna otra duda, Miss Tera? Más bien agregaría un dato más, Miss Amalia. En el caso de Panamá, este país es el que une a América del Sol. Ustedes lo ven aquí en color rosa y une a América del Sol. Así es. Muy bien. Todos estos países tienen paisajes súper bonitos, porque si te fijas, todos tienen conexión con alguno de los océanos. Exactamente. Y todos tienen playa, tienen montañas, bosque, tienen paisajes muy verdes, son como muy ricos para ir a pasar algunas vacaciones. Sin embargo, son países que su economía pues no es la mejor. Y muchos de los, de las personas que habitan estos países, les toca emigrar. O sea, quiere decir que les toca cambiarse de país a buscar dinero y trabajos donde pues puedan ganar un poquito más. Miss Tere, ¿sabes a qué país o a qué países son los que más se van las personas de América del Centro? Será de Nicaragua. Pero, ¿a qué país son los que se van? Ah, ya, ya entendí tu pregunta, Miss. Sí, puede ser México. Así es. Y de México incluso hay algunos, este, o algunas personas que van a los Estados Unidos. Así es. Que es un viaje súper largo. Imagínate qué cansado será desde su país tener que ir a otro país en busca de, pues, una mejor calidad de vida. Así es. Muchos de los que viajan a Estados Unidos, que es normalmente al país que quieren ir, pues les toca pasar por México. De hecho, a lo mejor tú has visto algunos de ellos que están en los, en los topes o en algunos lugares pidiendo dinero, pues, para poder llegar a Estados Unidos. Es importante que, como te decíamos en el video anterior de América del Norte, respetemos, cuidemos y, pues, tratemos de aprovechar todo lo que es nuestro país, porque aún con todos los problemas que tiene, nuestro país es muy rico en muchas cosas. A diferencia, por ejemplo, de todos estos países. Igual, si tienes algún comentario o algo, algo que quieras compartirnos respecto a América del Centro, pues, ya sabes, puedes mandarnos tu mensajito aquí en los comentarios. O si bien, ya es algo muy grande lo que nos quieras decir, nos mandas un correíto y le dices a tus papis que, que nos manden el correíto. Sale, ¿vale? También algo más, mis, como lesionamos en el video anterior de América del Norte, si alguien de ustedes ha visitado de estos países, sería también muy interesante. Así es. Que nos compartan su experiencia, ¿no crees? Sí, estaría súper padre que nos dijera qué fue lo que más te gustó de estos países. Que comieron. Exactamente, porque así como en Estados Unidos, en Canadá y en México hay un montón de comidas súper interesantes, en estos siete países que conforman América del Centro, también hay una infinidad de comida, de formas de vestir, de hablar. Sin embargo, en estos países, casi en todos, a excepción de Belice, hablan español. En Belice se supone que la lengua original es el inglés, pero, pues, como está tan cerquita de México y de otros países, es por eso que también hablan español. Pero, ¿sabes qué, mis? También algo que hay que destacar de estos países es que tienen un acento muy peculiar. Sí, hablan. Sí hablan el español, pero tienen un acento así. Diferente. Ajá. Ajá, sí, diferente que nosotros. ¿Sale? Muy bien. Eh, ¿recuerdas cuáles son los siete países que conforman América del Centro? Te ayudamos a recordarlos. Es Guatemala, en Salvador, Belice, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y, por último, Panamá. Así es. Bien, te repetimos las capitales. Empezamos. Empezamos. Guatemala, su capital es Guatemala. En el caso de Belice, su capital es Bergopan. Muy bien. El Salvador, su capital es San Salvador y de Honduras es Tegucigalpa. En el caso de Nicaragua, su capital es Managua. Y los últimos dos que nos faltan es Costa Rica, que su capital es San José y Panamá, que es muy fácil, Panamá. ¿Sale? Bien. La actividad, terminando este video, la puedes empezar a realizar. ¿En qué consiste esta actividad? Al igual que en el otro video de América del Norte, hay un mapa. En ese mapa vas a tener que escribir el número de cada uno de los países y abajito viene una tabla donde tú vas a tener que llenar el nombre y la capital de estos siete países. Recordando, sí, que debes tú escribir la fecha con sus colores. Así es. Escribir con otra cursiva, Nicaragua. Por supuesto. Que no lo hayas a olvidar eso, exactamente. Que no lo hayas a olvidar eso, exactamente. Revisen, por favor, que cumpla con todos los datos que se les han estado pidiendo. Fecha, título, colores, limpieza, por favor, ortografía. Cosas que son muy indispensables en sus trabajos. Así es. Y que además los chicos ya lo hacen y lo trabajan en el salón. ¿Verdad, chicos? Y también aprovechamos este espacio para agradecer a los papás, Miss, el apoyo que han tenido con sus niños. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo, papás. Sabemos que contamos con ustedes y recuerden que pues la educación no somos entre ustedes. Así es. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Las tres piezas somos fundamentales para que los chicos pues estén sobrellevando esta contingencia que nos agarró de sorpresa a todos. Como dice Miss Tere, les agradecemos infinitamente todos, todos sus comentarios en los correos, todo su apoyo y pues nada más que reconocerles también el gran, el gran labor o la gran labor que han hecho la mayoría de ustedes con sus niños. Ojo, hay todavía algunos puntitos que estamos este trabajando en ello, pero pues claro, hay que agradecerles siempre todo, todo, todo su esfuerzo. Y ustedes, chicos, pues sigan adelante, ánimo y esperamos pronto, pronto, pronto a verlos. Pues ya los extrañamos, ¿verdad, Miss? Sí, mucho. Recuerden seguir todas las indicaciones que les hemos dicho, que han visto en la tele, que han visto en internet, que han visto por todos lados, de lavarte las manos, de tratarte de no salir de tu casa, si tose, la sana distancia, si tose esta parte, etcétera, 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 ¿sale? Cuídate mucho, si tienes alguna duda, algún comentario, ya sabes, aquí abajito haznos tus comentarios, si no, mándanos un correo y, este, pues, ojalá y nos veamos pronto. Gracias, chicos. Cuídate mucho. Gracias, mis Tere. Bye. Hay que despedirnos, mis Tere. Bye. Chao.